Es que vean, el Congreso de la República fue integrada a la Comisión Pesquisidora que conocerá el antejuicio contra el magistrado Douglas Charchal. Nuevamente en el Congreso de la República se repitió el procedimiento para elegir a una comisión pesquisidora que evaluará el expediente de un antejuicio tal como ocurrió con el ex binomio presidencial. En esta ocasión, se trata del retiro de inmunidad en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, quien se cree pudo haber participado en el presunto fraude del contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal. Para el efecto, la Junta Directiva de Legislativo llevó hacia el escenario central una tómbola con 132 balotas que correspondían al número de parlamentarios presentes y tras girarla, fueron saliendo uno a uno el nombre de los integrantes de dicha comisión que quedó conformada con los nombres que aparecen en pantalla. Se está haciendo lo más neutral posible para que todo sea lo mejor posible, todos los procesos que se ven. Sí, bueno, ellos tendrán que compadecer, llevar el proceso realmente. Yo soy neutral, es decir, para no confundir ni alterar los procesos. No, no, ninguna. O sea que ahorita todo, como ustedes lo vieron, ha sido transparente, no ha habido ninguna instrucción ni nada, ha sido todo transparente. Los miembros de la comisión dieron a conocer que para este martes se tiene prevista la primera reunión, en donde recibirán el expediente a evaluar, realizarán la agenda en la que se contemplará citaciones a entes investigadores y posteriormente deberán rendir un informe ante el Pleno, en el que se recomendará la prudencia o no de retirar el antejuicio al funcionario. Telediario, información actual.